La Reina de la Noche La vela de la araña, la pluma del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Sente desnuda con su baile de mercial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella que será, vive la vida loca Y te no verás, vive la verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Ella que será, vive la vida loca Y te dolerás, si no te vas de boca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Yo vivo a la vida loca ¡Fedro!